¡Ay! 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 ¿Cómo dices eso? ¡Ay! 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 ¡Más que le haces tú! ¡Vaya! ¡Más que le haces tú! ¡Venga el palo! ¡Ay! 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 ¡La uñita! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya la pucharon! ¡Ya la pucharon! ¡Qué pucharon! ¡Ay! 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 ¡Que pucharon! ¡Ay! 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 ¡Cómo se oye! ¿Dónde está pucharon? ¡Dale! ¿Qué clase de pelota es esto? ¡Guérale! ¡Guérale! ¿Está bien? ¿Queda parada? ¡Hazte más para allá! ¿Ya cómo se me agarra mucho? ¿Cómo está? Gracias. Pero mejor lo pones en alerta porque... ¡Llegas! 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 ¡Llegas de ahí! ¡Llegas! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! 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 ¡Que el guarda corre! ¡Corre! ¡Papá, caliente! ¡Papá, caliente! ¡Papá! 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 ¡Papá!